Muy buenas noches, yo soy Paloma Miranda, esto es Panorama y aquí les muestro un pequeño avance de todo lo que les vamos a contar hoy. Vean. En Panorama acostumbramos a entrevistar a famosos, que son famosos delante de las cámaras y también a los famosos detrás de las cámaras. Yo ya estoy con Rodrigo Triana, que además viene de una familia de famosos detrás de cámaras. Rodrigo, ¿tú en qué andas? Panorama se vino a Mango para mostrarles las últimas tendencias y el total look que no se puede perder para este año. ¿Les gustaría saber qué le miran los colombianos por primera vez a las mujeres y viceversa? ¿Por qué Juanes se retiró tanto tiempo de la música? ¿Y cuál es la actriz colombiana que trabaja vendiendo cocadas? Hoy les contamos todo esto y mucho más con la ayuda de mis compañeras Juliana y Maite. Paloma, así es. Y no se pueden perder ni un segundo del programa de hoy. Porque les traeremos lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Comencemos, esto es Panorama. Juanes es sin duda uno de los cantantes más famosos de Colombia. Siempre se ha caracterizado por amar la música y expresar a través de sus canciones la pasión que siente por lo que hace. Pero su repentino retiro de los escenarios hizo que sus fans y hasta los medios de comunicación divagaran en busca de la verdadera razón que hizo que el artista tomara esta decisión. Ahora que está de vuelta y más feliz que nunca, confesó que fue lo que realmente pasó. Juanes es sin duda uno de los galanes de la música colombiana. Siempre ha demostrado gran pasión por lo que canta y escribe. Pero durante su disco parcero, el cantante decidió retirarse por un tiempo de la música. Durante su periodo de ausencia, el artista no hizo comentarios públicamente, por lo que los medios desconocían las verdaderas razones de su decisión. Y ahora que está listo y renovado para trabajar en su próximo disco musical, abrió su corazón y reveló los verdaderos motivos por los que él dice los llevó a refugiarse en su familia y lejos de los conciertos. El cantante perdió el gusto por lo que hacía y empezó a perder la pasión por la música, que era, según él, el motor de su existencia y su razón de vida. Es por esto que decidió darle un respiro a sus tareas cotidianas e internarse en el amor y tranquilidad de su familia. Por las noches buscaba un rato de silencio para escribir y componer. A veces, mientras dormía, de repente se acordaba de la melodía perfecta y se levantaba rápidamente a capturarla con su guitarra. Esto hizo que recuperara la inspiración y las ganas por lo que hacía. La música ha vuelto a enamorarlo y ahora que volvió está más recargado que nunca y listo para componer la mejor canción del mundo. Hoy estuve hablando con uno de los más talentosos e importantes directores de televisión y cine de nuestro país. Aunque nació en Praga, República Checa, tiene el sabor y la sangre colombiana. Ya saben de quiénes hablo. Y si no, aquí una pista. Heredó el talento de su padre. En Panorama acostumbramos a entrevistar a famosos, que son famosos delante de las cámaras, y también a los famosos detrás de las cámaras. Yo ya estoy con Rodrigo Triana, que además viene de una familia de famosos detrás de cámaras. Rodrigo, ¿tú en qué andas? Bueno, en este momento estamos arrancando una nueva serie con Resonant para RCN. Es una adaptación de una serie que salió en los 90, ER, y estamos haciendo una adaptación para Colombia. ¿Qué tiene Rodrigo Triana de su padre que haya heredado, además, por supuesto, de su buena producción? La pasión por el arte, por este trabajo. Creo que tenemos una forma de ver el mundo parecida. Y nos divertimos con lo que nos ha tocado alrededor. Con nuestra familia, con la mujer, con los hijos, con todo. Y eso yo creo que lo hace uno en un gocetas, y en eso nos parecemos, ¿no? Y precisamente tocabas un tema, las mujeres. Leí en un artículo que te encantan las mujeres. Entonces, ¿cómo Rodrigo Triana conquista a las mujeres? Por ejemplo, ¿cómo conquistas a tu esposa diariamente? No sé, me intimida esa pregunta. Me hace poner colorado y todo, pero no sé. Eso es algo que viene con uno. Yo creo que si tuviera un libreto escrito, pues no me saldría la cosa. Creo que eso es muy intuitivo, ¿no? Todos los proyectos los amo. Y cada vez que me meto en un proyecto es como si fuera el primero. ¡Rata! Selena Gomez sí que sabe diferenciar entre los negocios y la familia, pues a la cantante no le tembló la mano al momento de despedir a sus padres, quienes han sido sus managers desde su salida de Disney. La razón, muy sencilla. Cree tener la suficiente edad y fama para manejar su carrera y su vida personal como se le antoje. Fuentes cercanas al artista han dicho que el motivo de su decisión podría ser las constantes peleas con sus padres en cuanto a la dirección de su carrera y la relación con Justin Bieber. Aunque todavía no se sabe quién será su manager, está segura que es momento de seguir adelante sola y asesorada por un profesional. Y hay que decir las cosas como son. Todo entra por los ojos. Es cierto que el físico no es lo que enamora, pero sí atrae. Cuando conocemos a una persona, ¿qué es lo primero que le miramos? Pues bien, en Panorama nos tomamos la tarea de averiguarlo. ¿Qué es lo primero que tú le ves a un hombre? Sabrás que también son los dientes. Ahí se ve qué tan haciado es el hombre. Que sea bonita, nada más. La cara, como está diferente, pues la cara. Porque tienen que ser perfectos. Es la sonrisa la que transmite cosas. Lo primero que yo le doy a un hombre, la mirada. En mi caso lo primero que le doy a un hombre es la actitud de ella, como pues cuando llega, cuando me saluda. Pues no sé, yo soy sincero, pues. Si la nena tiene buena cola, pues bueno, chévere. La sonrisa, que veo en los ojos. El rostro, yo personalmente. Bueno, primero hago contacto visual y luego le miro la sonrisa a la cara. Hacemos una breve pausa en Panorama y ya regresamos. A veces es gracioso ver cómo en las películas de Hollywood muestran a Colombia y en algunas ocasiones específicas a Bogotá de la manera equivocada. Parece que estuvieran hablando de otro país. Les tenemos la lista de tres de las películas más famosas por estar equivocadas. La primera es la taquillera película El Capitán América, la cual habla del ELN y muestra a Bogotá como un centro de entrenamiento para terroristas. Y la segunda es Señor y Señora Smith. La cinta que tiene como protagonistas a Brad Pitt y Angelina Jolie muestra a Bogotá como un pequeño pueblo retirado de la civilización y con clima tropical. Luego de que los dos asesinos a sueldo se encontrarán en un hotel al estilo vaquero y con un ventilador colgando del techo, salen a las calles de la capital bogotana en donde todo parece estar muy selvático y alejado de la realidad. La última película en donde parece que no hicieron trabajo de investigación es La Colombiana, la cinta que protagoniza Zoe Saldana, una asesina en serie que busca vengar la muerte de sus padres que vio morir en su natal Colombia. La película fue fuertemente criticada por estereotipar a Colombia como la cuna de los sicarios. Si es cierto que en Colombia existe violencia, nada comparado con el explícito y falso guión de la película. Y dejemos atrás las películas y vámonos para California porque en estos días se llevó a cabo el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, un evento en el que se presentan varios de los mejores artistas del mundo y por supuesto nuestra compañera Marcela Larcón estuvo allí. Vinimos hasta Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. Música y arte bajo 35 grados de temperatura, así se viven en Indio, California. A 200 kilómetros de Los Ángeles, el Festival de Coachella llena de música y arte, el Empire. Es un club de polo que se usa durante dos fines de semana seguidos para este gran encuentro artístico. Los dos fines de semana tienen el mismo cartel de artistas a la misma hora. Distintos géneros musicales como el rock, el pop, indie, electrónica, se dan cita cada año para un público que llega de todas partes del mundo a disfrutar de Coachella. Las entradas cuestan $350 para una ubicación general o $750 para VIP, que da el derecho a zonas de descanso, bares y una mejor propuesta gastronómica. Coachella contó con artistas como Pharrell, Art of Fire, Lorde, Lana del Rey, Displosure, Calvin Harris, Ellie Gaudín, que contrastaban con los ya clásicos Pet Shop Boys, Motorhead y Fat Boy Slim, entre muchas otras propuestas musicales. Diferentes muestras de arte y de diseño también hicieron parte de Coachella, como el robot Becoming Human y otras esculturas que también estuvieron a lo largo y ancho del festival. Y con El Hombre del Espacio, Poesía en Movimiento, según lo describe su autor, me despido. Soy Marcela Alarcón informando para Panorama. Vamos ahora con nuestra sección de redes sociales. Paloma, ¿usted alguna vez se ha sentido culpable de haberse comido algo que no podía? Pues ahora que lo dices la verdad es que sí, pero prefiero mantenerlo en secreto, creo que no te voy a contar qué fue. Bueno pues, espero que no le pase lo que le pasó al protagonista de nuestro siguiente video. Gracias. 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 Todo un espectáculo de perro, como el siguiente protagonista de nuestro siguiente vídeo que sabe controlar el volumen de sus ladritos. En programas anteriores les contábamos que Diomedes Díaz, el cacique, sería el protagonista del Festival Vallenato que se llevará a cabo del 30 de abril al 2 de mayo. El homenaje al fallecido músico sin duda se convertirá en el cetro de atención del evento y a esta importante conmemoración se le suman famosos invitados internacionales como Enrique Iglesias y Daddy Yankee, quienes se presentarán el 1 y el 2 de mayo. El 47 Festival de la Leyenda también contará con músicos tan reconocidos como Peter Manjarrés, Jorge Celedón, Iván Villazón, Poncho Zuleta y Jorge Oñate, entre otros. Y Mango llega esta temporada con mucho glamour, prendas femeninas, actuales y muy modernas para una mujer que sabe lo que quiere. En la nueva temporada podemos encontrar varias tendencias actuales, pero dejemos que sea nuestra compañera Lorena la que nos lo cuente. Bueno, ya vamos, se vino a Mango para mostrarles las últimas tendencias y el total look que no se puede perder para este año. Y en esta noche de fiesta moda, a usted caballero no lo dejamos de lado, porque acá le voy a mostrar lo que debe usar en este 2014. Bueno, y me encontré a esta mujer que tiene toda la pinta de fashionista y nos va a contar qué le pareció la noche de hoy. Pues me encantó, me pareció una colección que está llena como de detalles súper, no sé, sofisticados, pero a la vez es divertida. Tiene una cantidad de juegos con los volúmenes, con las texturas. Me encantaron pues como todas las piezas de esta colección para la noche, para los eventos, pareció muy chic, pero sin ser acartonada, sino como siempre jugando como con algo divertido. Tú como modelo y experta en tendencias, ¿qué te pareció esta colección que nos acaba de mostrar Mango? Bueno, pues creo que es una colección preciosa, tiene unas texturas hermosas, hay de todos los estilos, así que creo que todas las mujeres deberían venir a verla. Después del éxito rotundo que tuvo la película de James Cameron, Avatar, el director decidió crear la secuela que contará con tres cintas más, las cuales transcurren simultáneamente y amplían la historia, los personajes y el mundo de estos extraños seres azules. A James Cameron no le preocupa ampliar la historia de los personajes, lo que sí lo hace cuestionarse es el corte que tendrá la saga. Son tres películas que transcurrirán simultáneamente y que amplían el mundo de los anteriores personajes, y también recibirá a otros nuevos, desenvolviéndose una trama aún más emocionante. Respecto a los rumores acerca de un posible papel para el actor y fisiculturista Arnold Schwarzenegger, se pronunció también Cameron, desmintiendo completamente dicha decisión. Todavía no se ha revelado quiénes serían los actores que formarían parte de la nueva saga de Avatar, lo que sí podemos asegurar desde ya es que será todo un éxito. Nos vamos unos segunditos, pero enseguida volvemos con la mejor información. No se muevan. Y el British Council hace anualmente una convocatoria para todos los jóvenes artistas que quieren exponer sus proyectos y darse a conocer. Una de las mejores oportunidades para las mentes creativas y curiosas. Lorena estuvo indagando en el tema y esto fue lo que encontró. Me encuentro hoy en el British Council, donde encontraremos los jóvenes emprendedores creativos más filos de nuestro país. Bueno, jóvenes emprendedores creativos se trata de apoyar e impulsar estas nuevas ideas, ideas frescas, las industrias obviamente que estos jóvenes conforman y en las cuales han venido trabajando más o menos alrededor entre uno y dos años. El premio es la oportunidad de ir a Londres y de compartir las experiencias dentro de sus categorías. Entonces cada ganador tiene una agenda programada por el British Council en donde se les da la oportunidad a ellos de conectarse con gente que tiene que ver mucho con su tema, con su área. Eva es una empresa que es una postproductora y también hacemos talleres de artes visuales y todo lo que tenga que ver con 3D, animación y efectos especiales para los jóvenes colombianos. Es una oportunidad muy grande poder ir al Festival de Televisión de Edimburgo y conocer allá toda la gente del medio del Reino Unido y trabajar con ellos eventualmente. Nosotros somos un centro cultural ubicado en la Jiménez Conquinta. Trabajamos de lo que fue antiguamente el Teatro Popular de Bogotá y llevamos dos años y medio recuperando este espacio que estuvo abandonado por 15 años, convirtiéndolo en un espacio dedicado a las artes contemporáneas. Realmente la oportunidad para nosotros de ir a Londres y dar a conocer nuestro proyecto y de hacer contactos allá y eventualmente hacer intercambios internacionales con espacios culturales en Londres me parecía como ideal. Las mujeres tenemos algunos mitos sexuales de los que no nos atrevemos a hablar en voz alta. Quien sí se atreverá a hacerlo es nuestro sexólogo Ezequiel. Esta semana estaremos hablando sobre un tema muy interesante para hombres y por supuesto para mujeres porque son los mitos sexuales femeninos. Todas aquellas creencias falsas que hacen que las mujeres tengan dificultades para gozar, para entregarse, para relajarse, para pasarla bien en la cama. ¿Cuántas personas piensan que la mujer normal, entre comillas, debe alcanzar siempre el orgasmo durante la penetración vaginal? Te diría que la mayor parte de las personas piensan eso, los hombres y las mujeres. Sin embargo, las estadísticas, diferentes estadísticas de diferentes países, lo que dicen es que solo 3 de cada 10 mujeres alcanzan el orgasmo regularmente por el estímulo de la penetración vaginal. O sea, el 30%, 3 de cada 10. Y es muy importante que sepas esto, porque la mayor parte de las mujeres, el restante 70%, llega al orgasmo por otras vías. Caricias en su clítoris, sexo oral, estímulos vibratorios con, por ejemplo, un juguete sexual, más que nada de uso externo. Entonces, es muy importante que vos sepas que en todo caso, el camino para llegar al orgasmo lo vas a determinar vos, lo vas a conocer vos. No tiene que ser un camino establecido por exigencias sociales, sino que en todo caso es la manera en la cual a vos te gusta y que tu cuerpo te permite llegar a un orgasmo que normalmente es por estímulo externo, no por estímulo vaginal. El clítoris es el principal protagonista en ese sentido. Y entonces, es bien importante que sepas entender esa parte, porque si no te vas a exigir, no vas a disfrutar. Y finalmente lo importante es alcanzar el orgasmo. No importa tanto el medio, sino que lo que importa es que llegues a ese punto de placer extremo. ¿Quién pensaría que después de ganar uno de los realities de actuación más vistos en Colombia, protagonistas de novela, la barranquillera María Angélica Salgado siga vendiendo cocadas en su ciudad. Pese a los premios recibidos y a las oportunidades laborales que según ella el canal RCN le ofreció por un corto tiempo, le fue imposible mantenerse en la capital colombiana. El costo de vida tan alto que tendría que llevar superó todas sus ilusiones de convertirse en una actriz reconocida. La costeña, que brilló por su talento en el programa de televisión, dice estar dedicada a lo que hacía antes de ser famosa, vender cocadas. ¿Es usted feliz? Si tiene entre 40 y 42 años de edad, puede que su respuesta no sea positiva. Es la etapa más infeliz de la vida, al menos para la ciencia. Tesis que otra vez fue refrendada por un estudio, esta vez de economistas del Instituto de Investigación de Economía Social, de la Universidad de Melbourne, en Australia, y de la Universidad de Warwick, Gran Bretaña. Nosotros quisimos averiguar si esto es cierto y salimos a preguntarle a los colombianos. La etapa más más feliz de la vida de uno es cuando uno es hijo de familia. La más, la más, la más feliz de mi vida que he tenido fue el viaje que hice a Chile en moto. Para mí, la etapa más grande que yo he tenido, más feliz en mi vida, fue cuando hago teatro. Desde la juventud. Cuando yo tenía 20 años, que yo estaba lleno de salud, de esperanzas, de sueños, esos eran los más bonitos. La felicidad o la infelicidad, en cualquier momento llegan. Yo creo que la niñez, la estudiante. Haberme casado con mi esposa. La niñez. Ay, yo considero que la niñez. Para mí, esta niñez fue una etapa muy interesante para mí, ¿no? No solo comparten afinidad por la actuación, están completamente enamorados y son tremendamente talentosos. Charlize Theron y Son Pen trabajarán en el mismo proyecto, The Last Face, en donde la bella surafricana será una médica que se verá involucrada en varios problemas morales, junto al también actor en la película Javier Bardem. Estos dos grandes actores estarán dirigidos nada más y nada menos que por Son Pen. Y de Hollywood pasamos a España, en donde se encuentra nuestro compañero Andrés Caparrós, donde nos revela cuánto dinero gana una princesa. En concreto, la de la madre patria, la princesa Leticia. La nueva ley de transparencia, que también afecta a la Casa Real, ha dado a conocer el sueldo que perciben los príncipes de Asturias. La princesa Leticia cobra 102.464 euros al año, unos 140.000 dólares. Algunos han puesto el grito en el cielo afirmando que sumado a los 146.376 que percibe el príncipe, es una bofetada la ciudadanía en tiempos de crisis. Cuando se tienen más de un centenar de actos públicos al año, muchos de ellos compromisos de Estado, cenas de gala, etc., pues tampoco resulta una cantidad desorbitada. Y no les quiero ni contar si tienen una invitación a una boda real y tienen que asumir los dispendios habituales. En definitiva, hay que entender el asunto desde la comparativa, aunque esté feo. Como ya saben, a continuación viene 8.30 y este es un breve adelanto de lo que veremos hoy. Esta noche en 8.30, entramos a la fábrica de billetes colombianos. Aikido, el arte marcial que busca la paz. Los esperamos esta noche en 8.30. Se nos acabó el tiempo, pero recuerden que pueden seguirnos en Twitter, arroba panoramas AMI. Y nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Para despedirnos les dejamos como siempre con la mejor música. Trastucada es un grupo integrado por 7 mentes musicalmente incorrectas, juguetonas y curiosas. Llenos de talento y mucha creatividad, nos despedimos con Boeing 747. Hasta mañana. Chao. ¡Suscríbete al canal! Chao. Chao.